La escuela es un verano educativo, que también es tipo como escuela, te enseñan cosas. Ahí podés hacer también lo que os quieras y almorzar, desayunar, jugar, compartir con tus compañeros, con las maestras también, podés compartir muchas cosas. Y bueno, ahí aprendés un millón de cosas, tipo como la escuela ahí, pero ahí donde podés compartir más cosas, y todas esas cosas, más que leer, escribir y todas esas cosas. Ahí jugás con tus compañeros y te divertís y todas esas cosas. ¿Es el primer verano que venís o ya venís todos los veranos? No, ahora voy a empezar a venir todos los veranos. Está la primera vez, estoy el primero, pero voy a empezar a venir todos los... Sí, me gustó mucho. Me gusta compartir muchas cosas con las maestras que nos enseñan, con mis compañeros que también enseñan mucho, todas esas cosas.